Hola amigos, bienvenidos a mi jardín de plantas de interior Petunia integrifolia Introducción, Petunia integrifolia, Petunia roja A la mayor parte de la gente nos gusta disponer de plantas de interior, pero creemos que es muy complicado cuidarla Nada más lejos de la realidad, solamente necesitamos luz, agua, fertilizantes y poco más Cuadro de características Nombre científico, Petunia integrifolia Nombre común, Petunia roja Cuidado, fácil Temperatura entre 16 y 26 grados centígrados Humedad media Luz alta, pero no poner al sol Suelo, turba y arena Compost universal Fertilizantes Un poco cada 30 días en el agua Reproducción, semillas Plagas, pulgones y chinches Riego cada 4 días Drenar correctamente Descripción La petunia puede alcanzar fácilmente los 50 centímetros de altura, con una anchura similar y una coloración para sus flores que oscilan del rojo al rosa. Son de las familias de las solanáceas. Un suelo con mezclas de arena, un poco de turba y compost universal, no encharcado, será el propicio para su desarrollo. Suele florecer en los meses de primavera, verano y otoño. Como todas las variedades de petunias, la petunia puede alcanzar fácilmente los 50 centímetros de altura. Necesitará de fertilización y una buena poda. Además, su adaptabilidad nos permite plantarla en macetas, que es nuestro caso. Conceptos de botánica Solanáceas Dicho de una hierba, de una mata o de un arbusto del grupo de la angiosperma dicotiledonia, con hojas simples y alternas, flores de corola acampanada y valla o caja con muchas semillas, provistas de albumen carnoso. Te aconsejo y me gustaría mucho de verdad, que visites esta lista de reproducción, donde encontrarás más infusiones, tes y plantas medicinales, que te ayudarán a solucionar todo tipo de dolencias, y además, son unos buenos beneficios naturales para nuestra salud. También aprovecho para sugerirte, que si te gusta el tema de nuestros vídeos, te agradecería, que te suscribieras a nuestro canal. De este modo, cada vez que subamos contenido nuevo, estés alerta e informado en todo momento. Un saludo amigos, y. Gracias a todos por ver nuestros vídeos. Hasta la próxima.